Es una muy buena ganancia Emprendedores hay en todo el mundo Y han llegado a Qatar ¿Cómo estás tu nombre? Hola, Marcela Marcela, vienes de Colombia Estás acompañada aquí de nuestro amigo ¿Cómo te llamas amigo de Colombia? De Diego Muy bien, y los veo que están Como dicen en Perú, están rayando Están vendiendo todo Cuéntame un poco, ¿cómo va el negocio? Hola, bien, 80 dólares la original Y 60 la réplica 80 original 60 réplica Están habíamos camisas de México De Colombia, pero pues ya todo se ha venido vendiendo Ya estamos terminando Hoy con la parte de Argentina-Polonia Esperemos que terminemos hoy todo ¿Hoy es tu primer día de venta o hace cuánto tiempo tienes vendiendo? No, ya es mi tercer día de venta He vendido cada día de Argentina Es cuando se va a vender ¿Cuánto es el promedio de ganancia que logras por día, aproximadamente? De aproximadamente unos 300 dólares Es una muy buena ganancia Sí Es una buena ganancia Para subsistir acá está apenas Exacto, exacto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video